Temprano Todo en la vida es recordar Puedo ver que su nombre enrojece el periódico local Oigo llorar a un crío que ojalá no quiera imitar A su superpapá Temprano los llantos fragmentan mi sueño ¿Y qué más da? El samaritano termina después por estorbar Es mi culpa me dijo aquel día que quise preguntar Deja en paz a mi esposo una vez que no pude soportar ¿Ya tienes hambre? Ciérrate el abrigo Salen hacia el frío Cuadro familiar Entre amor y miedo En su ojo bueno Pude adivinar Temprano los gritos fragmentan mi sueño irregular Pero hoy son distintos parece que escucho dignidad Aunque nadie me quiera con hijo y pan No sona de otro más Por su Dios distraído juro No me vuelves a tocar No me vuelves a tocar Entre amor y miedo Entre amor y miedo Temprano el silencio fragmentan mi sueño En su ojo bueno Lo Canvas pasa Si yo no me encuentro No me vuelves a tocar No me vuelves a tocar No me vuelves a tocar Muchas gracias. Pablo Piña en el piano.